Bueno, ya sé. Vamos juntos. Vamos a la farmacia y compramos un té de embarazo. Debo reconocer que Charlie está cada día más hermoso. Sí, es cierto. Bueno, es lo menos que puede hacer, pero no es hermoso. Después de todo lo que lo cuidamos... Se parece a mí, ¿no? No, querida, se parece a mí. Eva, ¿cómo estabas bien, no? No, es cierto. Pasa que fui al cementerio con Benjamín. ¿Al cementerio? ¿Para qué? A visitar la tumba de Perla. Bueno, quiero decir de Eva, aunque todos piensan que es Perla. Ay, Anita, si lo hubiese visto. Jamás pensé que podía querer tanto a quien ni siquiera conoció. Era mi papá. Mi papá, Anita. Mi papá. Que lloraba por mí. De pronto, cuando lo vi ahí, arrodillado, derrumbándose de a poco, tuve ganas de gritarle que no era verdad, que yo era su hija, que no estaba muerta, que estaba ahí a su lado y que lo necesitaba. Lo necesitas, Eva. No seas tonta, por favor. Tenés que decirle la verdad. ¿Crees que él me perdonará? Pero claro que sí. Él te quiere mucho. Sí, él me quiere. Y yo también lo quiero a él. Y como siempre soñé que sería mi papá. Sensible. Mandadoso. Sí. Voy a decirle la verdad. Es mi papá. Mi papá. Dios mío. Dios mío. Tenés que decírselo, Eva. La verdad es un alivio. Los secretos son angustias. Y Benjamín te va a entender. Estoy segura que te va a entender. Además, sería una angustia menos para vos. Sí, lo sé. Todavía no entiendo cómo pude sostener durante tanto tiempo esta mentira sobre mi identidad. Tengo que cuidarme a cada minuto. Tengo que pensar muy bien cada segundo lo que voy a decir para no equivocarme. A mí me pasa igual. No sabes lo que es ver a tu abuela y no poder decirle que soy la nieta. Pero vos también podrías decirle la verdad. ¿Qué te lo impide? Vos podés comprobar perfectamente y demostrar que sos la hija de Mario. ¿Acaso no quisiste pasar por mí en el análisis? Ay, Eva, por favor. No lo hice en tantos años. ¿Por qué tendría que hacerlo ahora? ¿Por qué ocuparías el lugar que te corresponde? Ay, seríamos hermanas. Y todo el mundo creería eso. Sería linda, mamá. Ay, sí, sería un sueño, de verdad. Ay, no. Pero ¿sabes cómo me despreciaría Rosalía? Más de lo que me desprecio ahora, ¿no? Sí, es cierto. Yo tampoco puedo decir la verdad. Sí. Vos podés. Es la única manera que tenés de salir de este lío. ¿Qué lío? Ay, Eva, todavía no te diste cuenta. ¿No? ¿De qué? Benjamín, no tardará en llegar a la conclusión que es el abuelo de Charlie. Eva, es lo más lógico. Pensá un poquito. Vos le dijiste a Benjamín que Charlie era hijo de tu amiga muerta, ¿no? Sí. Y también le dijiste a Benjamín que tu amiga muerta era su hija. ¿Sí? Y bueno, cuando se le pase todo esto, él va a descubrir que Charlie es su nieto. Cae de maduro, mujer. Dos más dos son cuatro. Ay. ¿Y ahora qué hago? Ay, mi gente. Juro que me gustaría ayudarte, pero no sé cómo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le puede matar? Mira, yo creo que vas a tener que revelar tu identidad. No. No, no, ni loca. No puede ser eso. No. Entonces no le encuentro la vuelta a este asunto, ¿no? Pensemos. Pensemos, pensemos. Pensemos. Eva, abajo está Benjamín y quiere hablar con vos. Crucemos los días. No podemos tener tanta relación. Yo te pido que si te desea venir a mi instrucción hoy a la noche en mis amigas, sea la hora que sea, por favor. No, bueno, sí. Y si no, si no, bueno, mañana, mañana te paso a buscarle a mañana y hacemos el test. Pero lo hacemos afuera, ¿sí? ¿Cómo afuera? Si tienes que hacer pipi, ¿qué le vas a hacer? ¿A un arbolito? No, tonto. Me llevo el frasquito. Pero no quiero hacerlo acá. Para poder evitar de espanto, si es lo que pienso. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? No me dejes. ¿Dónde está Eva, Ana María? Lo siento, Benjamín, pero... Eva no se siente bien. Tiene una jaqueca espantosa. Vio de esas que ni siquiera se... Pero, Ana María, Ana María, yo necesito verla, es urgente. Ana María, necesito verla ahora. Mire, no, ella me dijo que no puede bajar. No, pero Ana María es muy importante. Necesito verla ahora. No, ahora, Ana María. Era genial, genial. Ahí nadie podía jorbarlos. Ella estaba hecho una seda. Las enfermeras del hospital pensábamos que éramos matrimonio. Qué bien, qué bien. Lo que pasa es que Eva es tan distinta, lejos de la familia y de la empresa. Yo le dije, volvamos casados. Ahí me va a espectacular la idea de que nos casáramos en la iglesia de las bodas de Caná. Si ella hubiese aceptado. Yo me reprocho no haber sido más insistente. La tendría que haber llevado de una oreja a la iglesia. Dante. Hey, Dante. Gracias por escucharme, ¿eh? Dante. ¿Qué? 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 Lo que pasa es que te pones muy pesado, hermano. Muy pesado. Fantástico. Cuando estés enamorado me vas a pedir de rodillas que te cuente. Tomás, yo estoy seguro que me vas a pedir que yo te cuente. Ni lo sueñes. Cuando empieces a contarme me voy a quedar dormido. Vamos a ver. Ay, por favor, por favor. ¿Qué pasa? No puede ser que seas tan sensible. Tan sensible. ¿Qué ocurre? No puede ser que no puedes aguantar una. Ay, definitivamente, Emilio. Te enamora tonta, ¿eh? Y vos sos un especialista y vivís enamorado. Está bien. Esta conversación está demasiado estúpida. Me voy. No me esperes para cenar. ¿A dónde vas? Voy a... A tres cuadras. A comer en un restaurante. Espera, espera, espera. Me voy a darme. ¿Eh? Sí, 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 yo digo más. En Jerusalén comíamos perfecto, pero en el Mar Muerto había un restaurante. Nos daban de todo. Y a Mamela que se llamaba era una cosa increíble. Qué rico, qué bien. Lo siento, Benjamín, pero no hay caso. Se le parte la cabeza. Ni siquiera puedo prender la luz. Bueno, déjeme entrar. Yo le puedo recetar algo. No, no, no sabe qué pasa. Está desnuda. ¿Desnuda? Sí, así, sin nada. Bueno, le pone una sábana arriba. ¿Qué problema? Yo soy médico. Por favor, déjeme. Es que iba a dormir. ¿Qué pasa acá? Rosalía, por favor, tengo que hablar con vos. Vamos a tu habitación. Es algo muy importante. ¿Pero qué pasa? Mi cabeza es un infierno de sentir y de pensar. Hoy te conté que estuve en el cementerio frente a la tumba de mi hija. Pero lo que no te conté, Rosalía... Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Falta de educación, de respeto. No se entra así a una habitación de esta manera. Ay, abuela, tampoco hay que ser tan estructurada. Benjamín, qué suerte que te encuentro porque necesito hablar de algo muy importante con vos. Te lo robo un segundito, pero enseguida te lo devuelvo, abuela. ¿Será posible? ¿Vos no tenías jaqueca? Sí tenía, pero me tomé una aspirina. Ay, santo remedio. ¿Por qué la aspirina cuando le pasa por aquí la garganta? Ay, me doy un poquito de asquite, pero enseguida se me pasa. La aspirina y la pizza de mozzarella son los mejores inventos del siglo XX. ¿Pero qué, vos me sacaste de la habitación de Rosalía para hablarme de la pizza de mozzarella? No, no, la pizza de mozzarella es importantísima. Pero yo te hablé que quiero hablar de otra cosa. ¿De qué cosa? Vamos abajo y enseguida. El amor está frente a mi puerta. Quiere entrar y ve que está entreabierta. El amor no sabe desesperar. No suelen...